Vamos, vamos, tenemos a Rossini contra Forrest, Forrest Gump, Forrest directamente desde Salem, de la Escuela de Wrestling. ¡El ruso, el ruso! ¡Vamos, Forrest, levántate! ¡Eres la emoción del partido, Forrest! ¡Los dos equipos luchan! ¡El Rossini lleva a la delantera! ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole de su puta madre! ¡Ja, ja! ¡Ya se cansaron los güeyes! ¡Un cigarro! ¡Un cigarro! ¡Un toque para el ruso! ¡Un toque para el ruso! ¡Fúmalo al pescadito! ¡Ja, ja, ja! ¡Fúmalo al pescado! ¡Eh! ¡También! ¡No puede nada para andar agarrado uno, güey! ¡Tienes que lucharle! ¡Alcanza, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No están bien todos cansados, güey! ¡Pues si no es como comerse un 52, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Y otro ruso! ¡Un otro cigarro, Rossini! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok, ok, segundo round, en esta esquina Ruscini, en la otra Forest, ten ten, oye pues si no son las mañanitas wey, vamonos, vamonos a los que vinieron, chaputazos, vamonos, vale arranca. Experiencia contra técnica, vamos, Ruso tiene la experiencia, pero el Forest tiene la técnica, si señor, si señor, vamos Forest, cinche Forest, vamos Forest, levántate, levántate Forest, levántate Forest, vamos Forest, vamos Forest, vamos Forest, tu puedes, levántese Forest. y no nos dejan, no, palestas de sus pisos, eso mi Forest. El ruso quiere un ventilador Quiere que venga mi hermana a saludar a los güeyos, creo Ok, tenemos en brilla los muchachos Vamos a dar a esta putaba así y los comoros nos de mantenerlo Sí, te salen la salida Mira, por qué va Por qué van ellos Perros, pares, eh el y los 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 el el quién esto la los otros el 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 Dos minutos, caro. Cinco minutos de break. Dos, dos, dos. Vamos, vamos. Continúa la telea, señores. Vamos, Fores. No sueltes, no sueltes, Fores. Vamos, vamos, Fores. Vamos, Fores. Vamos, Fores. Tú puedes. Tú puedes, Fores. Dale, dale. Tú puedes. Vamos arriba, Fores. ¡Eh, dale, la tortillita! Las paletas, señoras, las paletas. Las paletas, hijo, las paletas. Las paletas. Las paletas. Suelo, suelo, suelo. Las paletas. Sí, sí, sí. Se levanta Roussini. Muestra de rebeldía. Muestra de perrito. Muestra de perrito. Las paletas. Las paletas, las paletas, hijo. Los chocolates. Uno. Muestra de perrito. Sí, sí, güey. Tienes que tocarme. Tienes que ver dónde estaba cargito. Vamos, vamos. Zafa, telefones. Para mi culero, ya lo pueden. Una. 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 Tres. Cuatro. Ya, se rindió Roussini. Perdió el roussito. Ese es mi gallo, ¡Forejón! A ver, aquel pinche llanador, la pinche mano arriba hijo de toda la verga. Ja ja ja. Esto es todo puto. Jajajaja. No, están cabrones, yo no. Yo... a mí que me den 10 minutos de ventaja para correr a la re... A que vas a dar alguno de tus güeyes. Y luego para empezar me quieren echar al pinche pepaón, imagínate. Ese güey me descuartiza. Muy bien, se acabó el pedo, señores. Y cada quien por su cantón, órale.